En las últimas horas del día de ayer ya concluyó la inscripción de los postulantes para el cargo de vacante para la gente. ¿Se puede decir cuántos han inscrito? Por el momento tenemos una cifra de 435 personas, distribuidas en 200 femeninas y el resto masculino. Bueno, ha sido importante. ¿Se sabe cuántos van a ingresar? El cupo que tenemos designado para este sector de la departamental son de 80 vacantes.